¿Acaso el gobierno de Estados Unidos está ocultando el estrellamiento de ovnis detrás de la base de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson, en Dayton, Ohio? Yo diría que tal vez hemos recuperado docenas de platillos voladores estrellados. ¿Será que existen documentos secretos que prueben que existen en la base... ...restos de ovnis? Los infernos señalan que se recuperaron entre 14 y 16 cuerpos de la nave. Por primera vez en televisión, historias secretas exclusivas desde lo más profundo. Era un despeje científico ultra secreto. Es la primera vez que cuento esto en la televisión. ¿Existe una conspiración para ocultar las evidencias de ovnis en los más altos niveles del gobierno estadounidense? ¿O se trata solo de un mito? Si quieres saber la verdad sobre los ovnis, hay que ir a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Acompáñenos aquí en Archivos Extraterrestres para descubrir los hechos que se ocultan tras la leyenda del hangar 18. Julio de 1947. Roswell, Nuevo México. Los restos de un objeto volador no identificado se desperdician en un campo que mide un kilómetro de largo y casi 200 metros de ancho. El ejército de Estados Unidos envía al sitio camiones llenos de soldados. Su misión es asegurar y retirar todos los restos del sitio del accidente. Al principio, los militares se refieren a la nave como un disco volador en un informe de prensa. El ejército enseguida se refracta sobre la historia del ovni y convoca de inmediato a una conferencia de prensa en la que afirma que solo se trató de un globo meteorológico. Pero, de acuerdo con muchos ufólogos, al mismo tiempo que la prensa es engañada con supuestos escombros falsos, los verdaderos restos de Roswell y otros posibles restos son retirados y puestos bajo custodia militar. Son llevados, subrepticiamente, a casi 2.400 kilómetros de distancia, hasta una base militar en Dayton, Ohio, llamada Wright Field. De acuerdo con la leyenda, el lugar específico es uno de los hangares de la base, el número 18. Sabemos que todo fue llevado a Wright por los testimonios de las personas involucradas en ambos lados. Un documento del FBI, fechado el 8 de julio de 1947, la misma semana del accidente de Roswell, también establece vínculos con la base Wright. El objeto encontrado se parece a un balón meteorológico de gran altitud con un reflector de radar, pero esta conversación telefónica no acabó con las dudas y el objeto fue transportado a la base Wright para ser examinado. Poco después de haber sido hallado, miembros de la prestigiosa Universidad de Guerra Aérea del Ejército se trasladan a la base Wright para examinar el objeto volador no identificado. Uno de los militares es un piloto retirado de la Segunda Guerra Mundial, Mario Magruder, cuya reputación le ha ganado el apodo de Black Mac. Pero nada lo preparó ni a él ni a sus compañeros de clase para lo que habrían de presenciar, algo que les cambiaría la vida para siempre. Vio pedazos de metal muy flexibles que se podían doblar con la mano, luego se fijó en la forma, que era muy ligera, cosas nada desdeñables. Mi padre vio partes de los restos de lo que era una nave extraterrestre, vio cuerpos y también vio a un ser vivo. Él decía que parecían niños, muy delgados, con la cabeza muy grande, brazos largos y manos de cuatro dedos. Mi padre decía que nosotros los habíamos matado. Estoy seguro de que no lo hicimos a propósito. Aunque ellos estaban experimentando, y es obvio que no sabíamos nada sobre este ente. Pero es claro que el ser estaba muerto y él decía que lo habíamos matado. De acuerdo con su hijo Mark, el teniente coronel Magruder, y a sus compañeros, les hacen jurar que mantendrán el secreto, su pena de ser sometidos a una corte marcial. Debido a esto, mantuvo su secreto por 50 años, incluso frente a su familia. Pero en 1997, ya muy mal de salud, Black Mag comenzó a abrirse a sus seres más cercanos. Yo le dije, papá, ¿será que finalmente nos vas a decir qué es lo que sabes? Y en ese momento me confesó que había cargado toda su vida con el secreto de saber que había alguien más que nosotros en este mundo y que no se lo podía contar a nadie. Nunca he contado esto antes en televisión y es difícil hacerlo porque quiero que el legado de mi padre sea tan honorable como lo fue su vida. Para mí es muy importante que ustedes sepan que estoy diciendo la verdad tal y como él la conoció. Él solo necesitaba que todos la supiéramos. Quería que sus hijos supiéramos que no estábamos solos. La historia de Black Mag Magruder no es un cuento aislado. De hecho, durante más de 50 años se han oído historias similares sobre restos de ovnis, presencia de extraterrestres, cámaras criogénicas secretas subterráneas y un misterioso hangar. La base Bride creció con el tiempo y fue rebautizada como base Bride Patterson de la Fuerza Aérea. Pero las preguntas sobre ella y su legendario hangar 18 permanecieron en el aire. El hangar 18 siempre ha sido un misterio en la base Bride Patterson. Si alguien desea saber la verdad sobre los ovnis, sobre esta nave, sus restos y tal vez los informes, la base Bride Patterson de la Fuerza Aérea es el sitio al que hay que ir. Si todo esto es cierto, la base Bride Patterson de la Fuerza Aérea, una de las más grandes e importantes del ejército estadounidense, sería el punto de partida para averiguar más sobre los ovnis. Toda la información que tengo de distintas fuentes dice que los restos fueron traídos aquí y la gente que de verdad trabajaba en la base y que llevaba uniforme afirma lo mismo. Escombros, piezas enteras de la nave, incluso cuerpos fueron llevados a la base. De hecho, se dice que durante un tiempo se estuvieron recuperando cuerpos de distintos accidentes ocurridos en Roswell. Pero no solo eran restos de ovnis que supuestamente los llevaban a la base, sino que desde finales de los años 40 y hasta la década de los 60, todas las investigaciones referentes a ovnis se llevaban a cabo en la base Bride Patterson. para uso exclusivo del ejército. El llamado Proyecto Libro Azul. No obstante, la descripción que hace la Fuerza Aérea de la base Bride es muy diferente. Lo que hace única a Wright Patterson es que nos transporta al mañana. ¿Cómo será la Fuerza Aérea en el futuro? ¿Qué tipo de aviones pilotearemos? ¿Qué clase de armamento llevarán? Aquí está el laboratorio de investigaciones de la Fuerza Aérea. Todas las copas aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se realizan desde aquí. Somos responsables de todas las pruebas de aviación, toda la ciencia y la tecnología. También somos responsables de todas las tareas de inteligencia relacionadas con la atmósfera y el espacio. y en algunas de las investigaciones son secretas porque tenemos que proteger la tecnología que desarrollamos y sobre todo estar seguros de que nuestros soldados y hombres de guerra tengan todas las ventajas posibles. Hasta principios de los años 90 casi todos los trabajos científicos los realizaba la División de Tecnología Extranjera o FTD por sus siglas en inglés que algunos investigadores opinan es clave para entender el papel de la base Wright-Patterson en la historia de los ovnis. La FTD era la unidad de la Fuerza Aérea responsable de las labores de inteligencia técnicas y científicas destinada básicamente a contrarrestar la capacidad misilística de la ex-Unión Soviética. Sus científicos estaban allí para evitar sorpresas tecnológicas. Eran los expertos en el grupo de los chicos malos. Wright-Patterson tiene todo un historial de duplicación de armamento ruso y alemán. ¿Por qué no harían lo mismo con tecnología extraterrestre? No hay duda de que eso es lo que están haciendo. 25 de marzo de 1948 Aztec, Nuevo México. Lo que empieza como un día normal para los trabajadores petroleros locales se convierte en un encuentro con lo desconocido. A medida que se acercan a su sitio de trabajo un gran objeto plateado les llama la atención. Cuando llegaron los trabajadores se encontraron con un disco de aproximadamente 30 metros de diámetro. Como la nave está intacta más parece un aterrizaje que un accidente. Los testigos con los que hablé Kent Farley y Doug Nolan ambos jóvenes para la época no entraron en la nave. Bill Ferguson el capataz exhortaba a los trabajadores a que se fueran de ahí. Excepto por una portilla rota. No había signos visibles de daños. Doug Nolan me informó que vio dos cuerpos a través a través de la portilla. En pocas horas llegan camiones supuestamente desde Camp Hill, Colorado. Al parecer el gobierno de Estados Unidos tiene otro caso de ovnis en sus manos. Habiendo aprendido de sus propios errores en Roswell el ejército rápidamente toma el control de la situación. Nueve meses antes ya Roswell había perdido su tranquilidad por aparecer en las primeras planas de muchos diarios en todo el país. Creo que los militares actuaron a tiempo se apresuraron en llegar al lugar y se llevaron el disco volador caído un ovni. Apenas llegaron los militares de inmediato se cubrió todo con un manto de misterio. Hablaron con los habitantes locales les recordaron sus deberes patrióticos para con Estados Unidos y les hicieron jurar que guardarían el secreto. Hace 58 años cuando nos hablaban de seguridad nacional nos quedábamos callados porque respetábamos y creíamos en el gobierno. Los militares querían ese objeto volador a toda costa y habrían hecho lo que fuera para llevárselo de allí. De acuerdo con los testigos presenciales el ejército se llevó entre 14 y 16 cuerpos calcinados de la aeronave. El equipo de rescate se llevó tanto la nave como los cadáveres a un lugar seguro alejado de los medios. Hay que llevarse los restos hasta la base militar más cercana donde uno pueda controlar el acceso y luego se trasladan a otro lugar adecuado dependiendo de lo que uno quiera hacer. Y una vez más Wright-Patterson es el sitio apropiado. Debido al número de cuerpos extraterrestres de Aztec se considera que es el mayor hallazgo de ovnis hasta la fecha. pero los investigadores afirman que hay muchos otros casos relacionados con la base Wright. Octubre de 1947 Paradise Valley, Arizona. Mayo de 1953 Kitman, Arizona. Junio de 1953 Laredo, Texas. Y 5 de diciembre de 1965 en Kicksburg, Pennsylvania. Son apenas algunos supuestos casos de accidentes de platillos voladores solo en Estados Unidos. No importa donde aterrice o se estrelle un ovni, parece que todos los caminos conducen a la base Wright-Patterson y al hangar 18. Wright-Patterson era como una especie de cementerio para todas estas cosas y seguramente las conservaron bajo ciertos patrones hasta que la tecnología supiera qué hacer con ellas. Pero a pesar de los innumerables libros y del interés del público en los ovnis, nunca hubo una confirmación oficial sobre la presencia de alguna nave alienígena en el hangar 18. Finalmente, la gente dejó de prestarle atención a la base Wright-Patterson. No obstante, el interés se reavivó en 1978 cuando el ufólogo Leonard Stringfield dio un discurso en el simposio anual de la Mutual UFO Network o MUFON por sus siglas en inglés. Coincidencialmente en Dayton, Ohio, sede de la base Wright-Patterson. Stringfield estaba haciendo cosas en este campo que nadie más había hecho. Incluso había conformado a un equipo de personas que le filtraban información, que le daban testimonio de cosas que habían visto y hecho. No era una persona, sino todo un grupo de gente que confiaba en él y cuyos testimonios él haría públicos. Estas personas le dieron información que él correlacionó con las de otras para determinar qué era cierto y qué no. Stringfield escribió varios libros sobre accidentes de ovnis y su rescate. Debido al secretismo reinante, muchas de sus fuentes no querían que sus nombres aparecieran publicados por miedo de perder sus altamente confidenciales trabajos en el gobierno. Entre las historias que han corrido sobre el hangar 18 de la base Wright-Patterson está la de un piloto de la armada identificado como PJ, el cual, junto con varios otros, entró accidentalmente en un hangar de acceso restringido. Durante unos breves 30 segundos fue visto un objeto metálico en forma de disco de unos 4 metros y medio de ancho por 2 y medio de alto. No puedo asegurar otra cosa sino que estaba allí. De acuerdo con la investigación de Stringfield, estos hombres fueron enfrentados por guardias y rápidamente los sacaron del hangar. Una vez afuera, todos estábamos seguros de que el gobierno había desarrollado y ya tenía platillos voladores en servicio. A medida que estas historias fueron saliendo a la luz, comenzaron a aparecer testigos. El especialista en ovnis y doctor de la Universidad de Aberdeen, detective de la policía de Washington, James Clarkson, ubicó a June Crane, antigua empleada de la base Bright Patterson en la era Roswell. Estuvo de acuerdo en ofrecerle una entrevista grabada en 1997 y Clarkson, a su vez, le ha permitido a The History Channel difundir la entrevista por primera vez en televisión. La historia de Crane se remonta a los primeros años de la década de 1950. De acuerdo con los documentos que le suministró a Clarkson, era una mecanógrafa con acceso a información ultra secreta. Una tarde, un teniente la sorprendió con un trozo de metal poco común. Lo tiró en mi escritorio y me dijo, June, tú eres una buena trabajadora, aléjate de eso, rómpelo. y yo lo tomé y lo doblé y lo retorcí, pero volvió solo a su forma original. Es un material bastante grueso, pero no pesa nada. Nada de nada, era como una pluma. Yo le pregunté entonces qué era y él me dijo, un pedazo de nave espacial. Me dijo luego que yo acababa de traerlo de Nuevo México. Estamos a comienzos de los años 50. La base Bright Patterson de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es la más avanzada y sofisticada en materia de tecnología. También es la sede del programa del gobierno de rastreo y recuperación de accidentes aéreos, que ahora estos documentos sacados a la luz pública lo describen para capturar a fines de estudio objetos espaciales no estadounidenses, sino de origen desconocido. Su nombre código era Proyecto Polvo Lunar. Los objetos recuperados por Polvo Lunar eran enviados a las instalaciones de alta tecnología de la base Bright Patterson. El Proyecto Polvo Lunar era básicamente la recolección de trastos espaciales, cosas que se podían perder en el espacio. Cuando se caía un satélite soviético, cuando un pedazo de misil soviético o de una nave lanzada al espacio caía en una zona a la que pudiéramos tener acceso, para nosotros era importante tratar de recuperar lo más posible para su estudio tecnológico, ver su estructura, sus componentes y demás. No era nada raro que aquí a la base Bright Patterson llegaran fragmentos de naves espaciales o misiles o lo que fuera para ser estudiados. La situación es la misma. Tenemos un vehículo aéreo cayendo. Alejemos a la gente del lugar, agarremos todos los restos que podamos y mintamos para que nadie sepa lo que hicimos. Esa es la práctica común y no importa si estamos hablando de aeroplanos o platillos voladores. Una empleada de la base Bright Patterson que pudo haber tenido acceso a esta información fue la mecanógrafa June Crane. De acuerdo con su testimonio, su posición en el organismo le permitió conocer información de alto nivel, incluyendo, según ella, informes confidenciales sobre la recuperación de restos de ovnis estrellados. En 1997, Crane le contó al ufólogo James Clarson su historia sobre estos accidentes. Por primera vez en televisión, The History Channel pone al aire esta entrevista. Son tres veces las que recuerdo. No puedo responder por la cuarta porque no podría. ¿Son estos tres accidentes que menciona de los cuales oyó hablar cuando trabajaba en Bright Patterson? Bueno, uno fue el de Roswell y luego están los otros dos. De modo que para 1952 ya sabían de tres accidentes. Exactamente. ¿De naves que tal vez eran extraterrestres? Correcto, eso es. Y además está aquel de donde llevaron a dos hombres a la base aérea de Bright Patterson y los pusieron en un refrigerador. Yo no lo vi porque nadie tenía permiso de verlo. Entonces, dos hombrecitos... Él los llamaba hombrecitos verdes. Luego los describió como verde azulosos, medían un metro veinte de estatura y estaban muertos. ¿Y estamos hablando de seres no humanos? Correcto, no humanos. De acuerdo con Clarkson, Crane mantuvo su silencio por 45 años. Para la época fue obligada a firmar un contrato de confidencialidad a cambio de 10 mil dólares. Pero en 1997, Crane cambió de opinión. En un correo electrónico que Clarkson le envió a este programa, explica que June le había dicho ya tengo 72 años. ¿Qué van a hacer? ¿Dispararme? ¿Meterme en la cárcel? Creo que puedo afrontarlo. Crane falleció en 1998, pero su testimonio serviría para probar la presencia de cuerpos en la base Bright Patterson. De acuerdo con muchos ufólogos, Crane no está sola. He hablado con un número de personas y entrevistado a otras cuantas con cierta profundidad que me han dicho que sí había cuerpos en la base Bright Patterson de la Fuerza Aérea recuperados en Roswell. Y recordemos que esta base tenía la capacidad de almacenar especímenes biológicos a bajas temperaturas. Tenían un laboratorio de antropoides, simios y monos y animales. Y asimismo estamos hablando de extraterrestres. Otras historias sobre extraterrestres se pueden encontrar en los apuntes de Leonard Stringfield. El ufólogo especializado en recuperación de restos de ovnis. La mayoría de los testigos oculares de Stringfield prefirió mantenerse en el anonimato o simplemente presentarse con sus iniciales. Uno de ellos, antiguo oficial de inteligencia de la marina, asegura haber estado presente cuando llegaron cuerpos alienígenas en 1953. Yo vi los cuerpos en la Bright Patterson. Estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado cuando los cajones llegaron de noche en un DC-7. Stringfield también entrevistó a un oficial anónimo del ejército, quien afirmó haber visto a otro grupo de cuerpos extraterrestres llevados a Bright Patterson en 1957. Según lo que se dice, los cuatro cuerpos de aproximadamente un metro y medio de altura fueron enviados a la base Bright Patterson de la Fuerza Aérea donde los vimos en una morgue congelados aproximadamente a 120 grados bajo cero. A pesar de la pasión de Stringfield por el tema, muchos ufólogos se sintieron frustrados por su falta de voluntad para revelar las identidades de sus fuentes para nuevas confirmaciones. La comunidad estaba muy interesada, claro está. Cualquier indicio de un accidente de un ovni siempre llama la atención, pero el hecho de que él no diera sus fuentes fue decepcionante para mucha gente porque muchos querían salir a verificarlo todo por sí mismos. He tratado de decirle a la gente que él se merece créditos por el simple hecho de haber hablado y recolectado datos, pero tampoco significa que debamos aceptar todo lo que diga como verdades absolutas porque necesitamos verificar y validar la información y la verdad es que rara vez Stringfield hizo eso. Pero no todos los testigos pidieron que los mantuvieran en el anonimato. El respetado ufólogo Ted Phillips le dijo a Stringfield que había tenido acceso a ciertas fotografías ultra secretas que mostraban detalles de algunos de los cuerpos alienígenas supuestamente almacenados en la base Wright-Patterson. La mano tenía apéndices delgados, supongo que dedos, y había una especie de membrana entre los dedos. Nunca antes había visto nada así y por alguna razón se lo mencioné a Leonard. Se emocionó mucho porque había visto lo mismo. No sé cuál pueda ser el origen de las fotografías, pero confío en la fuente. Independientemente de los distintos testigos que entrevistó Stringfield, las descripciones de los extraterrestres mantenidos en el hangar 18 eran todas similares. los testimonios generales acerca de los cuerpos son muy parecidos. Hombres pequeños, cabezas grandes, brazos relativamente largos, bíceps más cortos que los antebrazos, es decir, lo contrario de nosotros. Un testigo llegó a decir que con esos dedos podía salir un buen violinista. Una boca sin dientes, ausencia de nariz, pero dos grandes orificios como orejas y grandes ojos para el tamaño del cuerpo. Hombres pequeños, bajos, hombres grises, no verdes, grises. He escuchado que mantuvieron vivos a alienígenas durante cierto tiempo, incluso años después de Roswell. Me atrevo a asegurar que les hicieron todo tipo de exámenes. Si uno se encuentra con el cuerpo de un ocupante de un platillo volador, seguramente le haría una autopsia y trataría de buscar las diferencias con el cuerpo humano. Las diferencias en el ADN y otras investigaciones, estoy seguro. Entonces, si esto se compaginó con un análisis de los resultados de las pruebas realizadas en extraterrestres vivos, resulta que tenemos un fascinante proyecto de estudio biológico. ¿Existen acaso evidencias de alguna cripta secreta subterránea que guarde a estos cuerpos? El mayor secreto guardado fue el inmenso complejo criogénico necesario para conservar esos cuerpos. La base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es un vasto complejo militar. Oficialmente emplea a 22.000 hombres y mujeres. Es la sede del ALA 88 de la aviación, del Centro Nacional de Inteligencia Aeroespacial y del Comando Material de la Fuerza Aérea. Sin embargo, desde los supuestos estrellamientos de ovnis en Roswell, Nuevo México, en 1947, ha habido rumores que vinculan la base con el almacenamiento y estudio de los restos de esos ovnis y hasta de cuerpos alienígenas. Los militares lo niegan, pero los estudiosos del tema dicen que Wright-Patterson es lo suficientemente segura para guardar una multitud de secretos. Pasé 22 años en el ejército, seis de los cuales en la base aérea Wright-Patterson. El escritor y capitán retirado de la Fuerza Aérea Robert Collins afirma que fue un analista de investigaciones para la División de Tecnología Extranjera o FTD por sus siglas en inglés, la unidad más relacionada con los estudios sobre ovnis en la base. Su tarea oficial era analizar la tecnología soviética, pero Collins también había invertido años investigando el nexo entre los ovnis y la base Wright-Patterson. En su libro, Exento de Revelaciones, Collins determina que el misterio del hangar 18 podría subyacer en una vasta estructura subterránea escondida de los miles de ojos que frecuentan la base. La razón para no usar hangares y preferir criptas subterráneas es para mantener cosas a temperaturas criogénicas y eso tiene que estar frío y seguro. Una cripta subterránea es lo ideal para eso y tenemos muchas evidencias de que esas criptas existieron. Esta estructura subterránea era enorme con túneles inmensos y largos que conectaban las criptas. Hay por lo menos cuatro criptas que miden unos mil metros cuadrados cada una. Todo existe. La pregunta es qué había en ellas. Yo al menos estoy convencido de que todo lo que se recogió en Roswell y otros lugares fue llevado a estas criptas. Los investigadores de OVNIS han oído hablar desde hace tiempo de la existencia de esta red subterránea pero el trabajo de Collins puede ofrecer una visión más específica de esos túneles y ayudar a elaborar un diagrama de cómo serían. De acuerdo con su investigación existe todo un complejo llamado Edificio 18 en vez de Hangar 18 la estructura más parecida que encontró es un edificio vecino el número 23 que según Collins fue llamado en un momento Hangar 23. Según lo entiendo a principios de los años 50 tal vez entre el 51 y el 53 trajeron aquí una nave espacial eliminaron el piso del Hangar 23 pusieron la nave en el fondo y después volvieron a hacer el piso luego había una cripta en el edificio 18 y la unieron con el 23 por medio de un túnel aunque es posible que el edificio 23 sea el legendario Hangar 18 la mayoría de los investigadores siguen concentrados en la importancia de los túneles subterráneos bajo la base Wright Patterson de la fuerza aérea hay un infambre de instalaciones subterráneas los pozos fueron cavados con distintas configuraciones y eran suficientemente profundos eran ideales para alguien que quisiera hacer exámenes de laboratorio con un artefacto alienígena al entrevistar a varios miembros de la fuerza aérea que se supone tenían acceso a las criptas ultra secretas Collins sintió que podía confirmar muchos de los rumores el secreto mejor guardado eran las inmensas instalaciones criogénicas necesarias para preservar esos cuerpos había grandes tubos criogénicos de almacenamiento donde los llamamos hombrecitos verdes eran mantenidos a muy bajas temperaturas la verdad oculta tras la base Wright Patterson puede que sea imposible de confirmar la base de la fuerza aérea opera bajo las más estrictas medidas de seguridad y el acceso a esas criptas es secreto incluso para ellos mismos el secreto llega a todos los niveles hasta donde yo sé se trata de lo más ultra secreto que hay en el gobierno de Estados Unidos un viejo memorando secreto de mediados de julio de 1947 señala el director del FBI Edgar Hoover mostrando un inmenso interés en un ovni hallado y sintiéndose frustrado por no poder verlo debemos insistir en tener pleno acceso a los platillos descubiertos el ejército los escondió y no nos permite ni siquiera una observación superficial el memorando fue escrito justo días después de Roswell Nuevo México y los restos de la nave fueron llevados a la base Wright si Edgar Hoover no podía tener acceso al hangar 18 hasta donde llegaba el secreto en una entrevista de 1994 el senador Barry Goldwater le contó a Larry King sus intentos por visitar el hangar 18 si uno logra entrar a ciertos lugares de Wright Patterson se va a enterar de que es lo que la fuerza aérea y el gobierno saben de los ovnis supuestamente una nave espacial había caído y todos los restos habían desaparecido llamé a Curtis Lane y le dije general sé que en Wright Patterson tenemos un cuarto donde usted guardó todo el material secreto ¿puedo visitarlo? yo nunca había visto al general Lane volverse loco pero en este caso fue mucho más que eso me echó afuera y me gritó que nunca más le preguntara sobre el asunto ¿qué tanto había allí que no sabemos? fueran documentos especímenes u objetos nadie lo sabe pero esta es una historia de Goldwater y yo creo que en verdad nada de esto es verdadero existen algunos esquemas una vez clasificados como secretos del diseño de una nave que parecía un platillo volador varias historias aún no confirmadas se refieren a vínculos en forma de disco que estaban siendo desarrollados en la base estos documentos de 1955 revelan que la fuerza aérea en efecto estaba trabajando en una nave en forma de disco el llamado proyecto Bicho Plateado era una nave circular de unos 12 metros de diámetro tripulada por un solo piloto y capaz de volar a unos 3200 kilómetros por hora hay testigos que juran haberla visto volar aunque lo más probable es que el proyecto se haya quedado en la mesa de diseño pero este proyecto no fue el único ejemplo del interés militar por vehículos en forma de disco 11 años después un piloto que caminaba por los hangares de Wright Patterson durante una reunión de su escuadrón dice que vio accidentalmente una nave con un diseño parecido Warren Butts quien tenía una mente muy curiosa estaba caminando por estos hangares cuando llegó el número 4 entró por la puerta había un guardia que al principio no lo vio continuó adentrándose más para investigar y fue allí que el guardia lo detuvo le cuestionó su autoridad y le dijo que no debía estar allí pero alcanzó a ver un gran monstruo según sus palabras una aeronave de unos 40 metros de diámetro elevada a unos 4 metros del piso aunque nunca se ha sabido el nombre de este proyecto el ejército de Estados Unidos aparentemente si estaba interesado en una nave así dada la experiencia en Wright-Patterson de revertir ingeniería y tecnología extranjera ¿será posible que algunos de los avances militares se hayan logrado a partir de OVNIs? creo que sí hemos hecho grandes esfuerzos estudiando restos y datos instrumentales de OVNIs no creo que hayamos aprendido a duplicar esa tecnología todavía es decir construir una nave que pueda volar como lo hacen los platillos voladores si le diéramos a Cristóbal Colón presupuesto ilimitado en 1493 y un submarino nuclear y le decimos Colón como recompensa aquí tienes este gran submarino nuclear y presupuesto ilimitado para que me hagas dos submarinos más iguales a este ¿habría podido? seguro que no verano de 1980 en el cielo de Dayton sobrevolando la base Wright-Patterson se observan unas luces misteriosas los diarios y centenares de testigos afirmaron que no se parecían a nada que hubieran visto antes los principales informes que vimos decían que el objeto se movía hacia arriba y hacia abajo era brillante estuvo en el cielo largo rato algunas personas dijeron que pareció desaparecer justo por la base Wright-Patterson pero la evidencia más importante es la de los dos policías que lo vieron y lo persiguieron también largo rato hasta que desapareció justo donde está la base Wright-Patterson en Dayton Ohio Wilhelm militar retirado e investigador de ovnis sospecha que los militares tal vez estaban probando un nuevo jet Harrier en la base este avión de un diseño británico combina las habilidades de un helicóptero con la fuerza de un jet después de dar sus declaraciones a los medios enseguida fue contactado por los militares recibí la llamada de un mayor de la base aérea Wright quien me hizo muchas preguntas al final me pidió que no hiciera ningún comentario y que ya había cumplido con mi trabajo de modo que hay muchas cosas que cree la gente que no tiene nada que ver con naves de otro mundo el ejército constantemente anda desarrollando y probando nuevas tecnologías las cuales necesitamos esa es la razón por la que no revelan secretos y yo la verdad es que creo en ellos 100% el incidente del Harrier plantea otra posibilidad tal vez muchas de las leyendas en torno al hangar 18 no sean más que una cortina para esconder programas militares ultra secretos no hay que olvidar que el gobierno y la división de inteligencia de la fuerza aérea de veras tienen interés en perpetuar el mito de los extraterrestres para ocultar sus propios programas en pocas palabras quieren que nosotros pensemos que eso que vemos en el cielo es una nave extraterrestre y que no tenemos la tecnología para reproducirla creo que también pueden confundir o desinformar a las masas con estas historias de ovnis y hacerles pensar que si son innovaciones terrestres al gobierno le conviene la desinformación para poder mantener un secreto el debate sobre el hangar 18 puede que nunca se aclare por completo yo estoy convencido en un 80% de que es cierto había restos de una nave había cuerpos aquí se hicieron investigaciones hasta principios de los años 80 y luego empacaron las cosas y se las llevaron a otro sitio por razones de seguridad fue para esa época que cesaron las historias de hombrecitos verdes muchos investigadores especulan diciendo que todas las investigaciones que se hacían en la base Wright-Patterson pudieron trasladarse a otra base ultra secreta la llamada área 51 escondida en el desierto de Nevada el área 51 fue creada por su situación tan aislada Wright-Patterson está en Dayton Ohio en medio de una ciudad importante el área 51 resultaba ideal oficialmente el gobierno no confirmará la existencia de restos de ovnis pero a pesar de esto hay documentos oficiales que prueban que restos de aeronaves no identificadas fueron llevados a la base Wright-Patterson con fines de investigación había programas del gobierno que buscaban capturar cualquier vehículo espacial que pudieran y también hay testimonios de que el gobierno quiere mantener todo esto en secreto incluso algunos de sus más prominentes colaboradores ¿por qué? ¿cuál es la verdad detrás de la leyenda del hangar 18? nadie puede probar en forma concluyente sin fuertes evidencias que hemos tenido cuerpos de extraterrestres son solo rumores y especulaciones es mucho más romántico pensar que sí pero no han aparecido evidencias físicas concretas después de 60 años de este misterio si hubo una nave espacial en Roswell y también otros ovnis que fueron recuperados por fuerzas leales a Estados Unidos solo que el clásico el clásico hangar 18 es mucho más de lo que se ve en las películas y fue parte de los rumores que circularon entre los aficionados a los ovnis por muchos años lo importante es que si recogemos un platillo volador no lo vamos a botar estos ovnis existen ya sean en Ray Patterson o en cualquier otra instalación del gobierno al oeste del país donde quiera que sea están guardados bajo fuerte control oficial y no han sido desechados